En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza quien se ha pronunciado por el caso de las aguas del Silala donde hay confianza que la corte pueda fallar a favor de Bolivia porque la verdad que los alegatos que ha presentado Bolivia han sido muy buenos la verdad que todo cabría indicar que van a darle la razón a Bolivia también Leonardo Loza pues rechaza las declaraciones de la oposición lo cierto es que la oposición boliviana está muy desesperado porque están buscando como dé lugar la oposición quisiera pues que le den la razón a Chile y no a Bolivia eso es lo que está buscando la oposición por eso que se han intromitido han venido de una u otra manera tratando de transversar las cosas porque ellos quisieran pues que a este gobierno todo le vaya mala eso es lo que está buscando la oposición si la oposición está más desesperado que Chile entonces es lamentable la actitud también Loza mencionado que no existe ninguna división dentro del MASI-PSP y que Evo Morales pues tiene toda la predisposición para acudir a esta reunión convocada por el pacto de unidad donde se contará con la presencia del vicepresidente David Choquehuanca y del presidente Luis Arce Catacora Gracias, hablamos con el senador Leonardo López El pueblo boliviano hemos concluido y hemos concluido y algo de nuestros alegatos consideramos que se presentó de manera histórica, de manera legal inclusive de manera científica en el caso de Silala esperamos que el corte internacional pueda emitir su fallo en el debido tiempo como corresponda en base a los alegatos que presentó nuestro pueblo boliviano tenemos confianza, tenemos fe pero vamos a esperar vamos a esperar que ese corte internacional pueda fallar de la mejor manera recalco en base a los alegatos técnicos, jurídicos, legales hasta científicos que hemos presentado Algunos parlamentarios de la oposición indican que se estarían cambiando versiones desde el gobierno nacional y que se veía reconocido Silala como un río internacional Son diferentes temas que no podemos adelantarnos hay que esperar los alegatos que se han considerado, se han presentado yo lamento que algunos miembros de la política derecha boliviana ya se sientan frustrados, se sientan fracasados, se sientan vencidos creo que tienen una mentalidad totalmente pésima y por eso en lugar de contribuir, ayudar con algunos argumentos lamentablemente buscan el fracaso en el tema del Silala confiamos, estamos seguros que hemos presentado de la mejor manera y en base a eso, ese corte internacional también esperamos que pueda considerar y fallar como corresponde ¿Siempre se ha buscado el diálogo en el tema del Silala, Senador? No, desde que cesó ese armado bélico justo e injusto nosotros hemos siempre venido en base a lo que es el diálogo en la diplomacia de los pueblos, de nuestros gobiernos de nuestros presidentes, de nuestras autoridades creo que eso no se ha despreciado del lado boliviano y vamos a continuar con ese trabajo nuestras diferencias a estas alturas no se resuelven con guiedas sino se resuelven en base al diálogo y eso vamos a ir apostando pase lo que pase en el tema del Silala Senador, en Potosí, parlamentarios han un eventual fallo en contra anuncian algunos procesos contra autoridades, Evo Morales Hace dos, tres semanas atrás hemos escuchado que algunos eran portavoces, representantes pero aparecen que supuestamente ya esto es un fracaso van a presentar una demanda contra Evo, contra Choquehuanca y otras autoridades creo que anticiparnos, adelantarnos con algunos temas recalco que es conveniente el pueblo boliviano necesita confianza, necesita certeza inclusive necesita mucha unidad sin tomar en cuenta nuestros políticos nuestras posiciones políticos nuestras posiciones políticas en este momento, en el tema de Silala el pueblo boliviano necesita mucha unidad Senador, el pacto de unidad a una reunión con el actual presidente Arce vicepresidente y el señor Evo Morales vicepresidente de la república el estado más bien Evo Morales va a partir Yo creo que el pacto de unidad nuestras confederaciones son organizaciones matrices quienes han parido al instrumento CIPCP y creo que tienen toda la autoridad de convocarlas, de invitarlas de hacerlas sentar a nuestro presidente, vicepresidente otras autoridades más otras autoridades más y de esa forma sellar la unidad y termino que lamentablemente se maneja al interior o fuera del MAS que estaríamos divididos que estaríamos peleados considero y aplaudo y saludo a los principales dirigentes del pacto de unidad y considero a nuestro hermano presidente Evo Morales no se va a hacer ningún problema él es un hombre del diálogo el de debate, de discusión es principalmente para cuidar esta reunión sería el lunes hay una fecha que ha establecido el pacto de unidad y esperamos que en base a esas fechas si es este lunes pueda pues tanto nuestro hermano Evo nuestro presidente y vicepresidente puedan considerar y participar muchísimas gracias al senador Leonardo Loza dos temas uno el tema de los alegatos la unidad ante todo para recibir el fallo de la corte y así también sobre el pacto de unidad con estos retornos